Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la historia del paintball? ¿La historia del paintball? El paintball nació hace mucho tiempo con dos amigos que querían... ellos jugaban, ellos cazaban. Un día descubrieron las marcadoras porque marcaban ganado. Después de que descubrieron eso les dio por ir a jugar entre ellos dos, casi. Y las bolas de grasa. Con bolas de grasa. Y ahí inició el paintball. Era con bolas de pintura, aunque jugamos, sino bolitas de grasa. ¿Qué les motiva a formar el equipo que tienen? ¿Motivación? Yo juego paintball desde el 2002. Y solo me ha gustado el paintball táctil. En Manizales no había equipo de paintball táctil. Nosotros fundamos el primer equipo de paintball táctil, de Manizales. ¿Y por qué paintball táctil? Porque es más estrategia, más camaradería. Es menos botar pepa con huevo. Es la diversidad de escenarios donde jugamos en postes, jugamos en ruinas. La posibilidad de movilidad, de libertad de huevo. Pero hay una cosa que tú tienes en efecto táctico y es que no tienes que pagar con un sitio. Buscas el sitio que quieras usar para jugar. Entonces es la libertad del técnico. ¿Y qué sitio te gusta más? Todos son buenos. Nosotros jugamos en bosques. Depende de los juegos que se planeen. Nosotros nos gusta mucho el táctil. Se pueden planear misiones, incluso hacer recreaciones de guerras, de operativos militares. Entonces, dependiendo de las misiones que se vaya a jugar, uno busca los escenarios. Un tipo de juego, un escenario de acá, un bosque, o algo mezclado entre bosque y estructura. Entonces, depende de las misiones que uno pueda jugar. Y generalmente, siempre se van a encontrar combinados. Siempre vamos a encontrar la estructura y el bosque, juntos.